Es la cuestión de tener paciencia, de generar la acción de riesgo, con un buen pase. Aquí en la inferioridad numérica en el fondo limpo, Marco Mal, es como un pase más que un centro de gago. Y el cabezazo cruzado de Gigliotti le pone el resultado lógico al partido, no mucho más que eso. Gigliotti convierte su segundo vuelo en el campeonato, el segundo de cabeza, el tercero de cabeza de Boca, de los seis que tiene el torneo. Y además, lo hemos dicho muchas veces, Boca...